¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Qué lindas son! ¡Qué lindas son! El baño. ¿Qué tema el baño? El baño, gigantografía. Templo femenino si los hay, el baño. ¿Hay las mujeres? Y que engorda. Sí, como todas las cosas ricas. Igual, igual le voy a pedir a Rocío la receta, ¿eh? No, no, no. Ay, me hace reír. ¿Vos de verdad pensás que es don eso Rocío? Sí, claro, ¿por qué no Rocío? Ay, por favor, no. Ay, Galena, ¿qué mujer inocente? ¿Qué ingenio? No sabés cómo es Rocío. Sí, tiene una salchicha y se le revienta, la explota. Ay, por favor. Y además, ¿para qué querés más recetas? ¿Cuántas tenés? Eh, acumulas, acumulas, torreladas. ¿Y después qué hacés? A ver, bife con ensalada, milanesa del sur. Nomás, limante. Ay, nada, nada. Lo digo en broma, vos sabés que a mí me gusta bromear. Enamoralo, querida. Enamoralo como vos sabés, con una colita. ¿Eh? ¿Qué cuadrillo? ¿Papas al oro? ¿No por qué fue? Hablando de amante, pensá que todavía no sé quién fue la mujer que hizo tambalear mi matrimonio. ¿Se acuerdan que casi me separo? Sí. Y a decir verdad, las cosas no están bien entre nosotros. Pero Fernando, Fernando es el amor de mi vida. Cuando me enteré, era tanto el dolor que sentía que no podía respirar. Sentía que se me retorcian las vísceras. Si no hubiera sido por ustedes, chicas, no sé qué hubiera hecho. Aunque las conozco, las conozco. Y sé que saben bien quién fue esa perra y no me lo quieren decir. ¡No! Chicas, 20 años. Pero ya está, ya pasó. ¿Qué querés saber? No. El saco ya está cepillado. Te dejé las dos camisas, te las almidoné, te dejé la blanca y la celeste para que vijas. Sí. El pantalón también, con la raya como te gusta. Sí, mi amor. Ay, 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 ay. Chicas, 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 por favor. ¿Ustedes se dieron cuenta con qué facilidad cambiamos de tema? ¡Sombría! Y a ella, ¿la vieron? ¿Sí? ¿A mí? Sí. ¿Qué? 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 Siempre linda, maquillada. El pantalón también. Si no hace nada. El pantalón se roba nada. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Trabaja cuatro horas en un consultorio médico. Ay, perdón. Sí, trabajo. Trabaja cuatro horas. Cuatro horas. ¿Qué hacés? ¿Después qué hacés? Contanos. Nada. Ay, chicas, no me llaman porque los lunes empecé relajación con piedras calientes. Ay, los martes voy a soga, a cerámica. Ay, los miércoles hago pilates. ¿Los jueves no acuerdos? Empezo teatro. ¿También? Ay, sí, lo jueves. ¿Qué? ¿Qué bien? No, no es ni... Miserable, amandreta. Sabía que te iba a devolver hasta el último centavo. Me pedí plata. Te pedí plata para comprar mi casa de james. Era un circo. Cinco viviendo con su cucho en la habitación de la letrina. Miserable. ¿Crees que tenía una cosa? ¿Crees que te cuentes quién me dio la plata? ¿Crees que te cuentes quién me dio la plata? La plata me la dio tu marido. Estaba la plata rebeldina. Me tienen podrida. Todas. Y vos, 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 vos mostrando siempre tu pulito perfecto en su alegría de vivir. Aunque me hubieras muerta con lo que me estaba pasando. Nunca, nunca, nunca una palabra de aliento. Pero si eras, vos sabías que consolarte cuando te dejaron seis, siete, ocho amantes que tuviste. ¿Sabés qué? Te odio. ¿Sabes lo que son ustedes? Ustedes son una banda de envidiosas y de resentidas. Claro, yo les muestro todo lo que no son y nunca van a poder ser felices. Yo no tengo marido del que lavarme la mugre. Ni tampoco tengo hijos que de grande me peguen una patada en el culo. ¿Sola? Nunca. Estoy siempre rodada de hombres que me llenan de flores, de amor, de joyas. Pero cuando es con su mujer. No, 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 no. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestra salva se hace igual. Tanto así que yo hay otro amor. Pero tú llevas también ahora. Si dejaras mi presencia en tu vivir. No, 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 no. Sol era su vida. No, 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 no. Amén. 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 Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a conocer un nuevo tiempo de ilusión, aprendí que la semana tiene más de siete días, ser mayor es mis contadas alegrías y ansias dichosas, yo contigo lo aprendí, contigo aprendí, pero la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí que tu presencia traja mi oposición, aprendí que tus besos se casen más profundos, puedo oír que mañana mismo de este mundo, las cosas buenas, ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací perdiendo y conocí. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Este año, este grupo de gente que trabaja por el teatro con el amor y el corazón y con mucho respeto y mucho cariño para brindarle siempre lo mejor, estamos preparando la segunda parte de esa obra que tanto les gustó, Mielojovias y Obsesiones, pero en tiempos del COVID. Así que con eso vamos a festejar nuestro cumpleaños número 13. Este año cumplimos 13 años el Grupo Candileca. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias.